Hola, soy Noe y junto a Pablo, mi marido, dirigimos este salón. Cano Estilisme nace en el año 2007, pero en el 2012 decidimos dar un giro a nivel profesional, convirtiendo nuestro salón en una de las primeras biopeluquerías de la comunidad valenciana. Somos un equipo de estilistas dedicado a ti, dispuestas a escucharte y a entender las necesidades de tu cabello para conseguir el mejor resultado. Estamos especializadas en las últimas técnicas de coloración, también en método curly, tratamientos capilares, cortes, recogidos y alisados orgánicos. Tanto con nuestra coloración al óleo o nuestros barros, creamos colores únicos y personalizados para cada cliente. En Cano Estilisme nos diferenciamos principalmente por nuestra coloración Neo de Secretos del Agua 100% orgánica, basada en plantas pintorias, arcillas, activos botánicos y minerales. Me gustaría destacar que el agua biopolar es nuestro principal activo. Contiene una alta energía de alto potencial y estructuras moleculares ordenadas, que permiten equilibrar el organismo desde la célula, aportando la máxima eficacia para nuestra piel y nuestro cabello. Esperamos en Cano Estilisme para ofrecerte una experiencia única de belleza consciente y saludable. Estamos en la calle General de Pastor número 4 de La Liana, Valencia.